Con éxito continúa la campaña humanitaria Tapitas para la Vida, idea que nació de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de comunicación social de la UNEMI. Jennifer Barreiro explica el objetivo del evento. Bien, esta campaña se llama Tapitas por la Vida. Es una campaña de proyecto de aula, un proyecto de vinculación con la sociedad en la cátedra del Más de Rosero. Nosotros como estudiantes de sexto de comunicación, nuestro deber, nuestra misión es recolectar 6.000 tapitas plásticas. Estas 6.000 tapitas plásticas se las envían a la ciudad de Guayaquil, a la Fundación Niños con Cáncer. Ellos se encargan de vender la tapita y los recursos que salen de ahí costean parte del tratamiento a un niño que sufre esta enfermedad catastrófica. Dijo Barreiro que para que la campaña surta efectos positivos, los estudiantes se organizaron en grupos. Nosotros aquí en el curso nos hemos reunido y nos hemos separado por grupos. Un grupo que se encarga de lo económico, cómo solventar los gastos, un grupo que se encarga de prensa, de la difusión y otro grupo que se encarga de la difusión de aquí en la universidad. Manifestó la estudiante del sexto semestre de comunicación social de la UNEMI que coordina la actividad que la venta de ropa usada y de bocaditos les ha permitido recaudar algunos fondos. Ya se han hecho pulgueros, una venta de ropa en la ciudad, en el Cantón de Narejito, para obtener fondos. También se ha vendido queso de leche aquí en la institución. Nosotros hemos ido a las radios del Cantón de Narejito a socializar con la gente, a los municipios también para que nos ayuden, nos colaboren con esta campaña que es muy solidaria. La campaña se inició hace pocos días y tiene un tiempo de duración. Señalando. Esta campaña comenzó el 22 de junio. Se estima y ojalá que sí que se termine el 22 de agosto con una cifra considerable de tapitas. Nuestra misión no es conseguir simplemente las 6.000, sino llegar a 18.000, 20.000 tapitas para poder solventar a más de un niño, a muchos niños. Hay que recalcar que nosotros como estudiantes no apadrinamos a ningún niño con cáncer. Más bien, nosotros estas tapitas las enviamos a la ciudad de Guayaquil, como ya lo dije, para que la misma fundación se encargue de solventarlas de ellos mismos. Vean cuál es el candidato más propenso para que les sean llegadas las tapitas. Dijo que la campaña Tapitas por la vida que ayudará a personas con cáncer ha tenido la aceptación de la ciudadanía. Hasta ahora es muy fructífera, muy buena, porque hemos tenido la aceptación de la gente de la universidad, un agradecimiento enorme a la Universidad Estatal de Milagro por su acogida, a los medios de comunicación de aquí de Milagro, de Naranjito, a las páginas, a las cuentas de Facebook, a las cuentas de Facebook y Twitter, en prensa interactiva también que se envía esto. Entonces es un agradecimiento muy grande porque sí hemos estado siendo aceptados en la sociedad. Este proyecto de aula que lo ejecutan los estudiantes del sexto semestre de comunicación social de la UNEMI ha calado hondo en el sentimiento de las personas, especialmente de los estudiantes de la UNEMI, de las diferentes facultades que vienen apoyando con entereza este proyecto de aula. Vicente Peso, Tele Milagro.